Bienvenidos al sorteo 2017, estamos en Chance el Dorado Noche. Para hoy lunes 29 de enero nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan. Descarga, regístrate y juega Chance en la aplicación o en la web Paga Todo. Desde Bogotá y Cundinamarca siempre al alcance de tu mano. Y ahora el resultado. Felicidades si tiene este número. 0-5-3-9, número ganador 0-5-39, 0-5-39 es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.